Buenas tardes compañera, hoy se ha llevado a cabo un mega operativo en la lucha contra el crimen organizado y la venta ilegal de armas de fuego. La Fiscalía y la Policía Nacional han intervenido en diversos locales en la capital, en Lima, también en el Callao y en diversas regiones. Esto con el fin de prevenir la venta ilegal de armas. Vamos a escuchar las declaraciones del fiscal Cristian Santamaría, quien estuvo a cargo del operativo, para que explique cómo así operaban estas organizaciones criminales y cuántas personas se han detenido y cuántas armas se han incautado. Se ha capturado 18 de 18. 18 de 18 es, digamos, un golpe al 100% de efectividad en ese extremo. Y solamente me he olvidado comentar que en cuanto al tema de municiones, como antes, como bien estábamos conversando sobre el particular, solamente en un punto, por ejemplo, en Tumbes, se han encontrado más de 15.000 municiones en un solo punto. Y por cada punto del país se estaba encontrando gran cantidad de municiones, armamento, entre otros. Se ha encontrado evidencias de que estas armas de la corporación Cazador SAC han sido incautadas en el Ecuador, están en proceso de investigación. Alguna de ellas está en el evento del candidato Villavicencio. Y ya por información de Ecuador, de la Policía de Ecuador, ya con documento oficial nos han informado que sí, efectivamente, están en proceso de investigación allá. Estas armas las utilizan, por ejemplo, la SWAT, las Fuerzas Armadas, pero en este caso no nos han involucrado nada de las Fuerzas Armadas ni de la Policía Internacional. Todos son empresas particulares que han utilizado como fachada sus empresas para desviar las armas al mercado negro, la criminalidad organizada, minería ilegal, tráfico de drogas, terrorismo y contrabando hacia el Ecuador. Muy bien, para continuar con este mega operativo, la SUCAME realizará la presentación de estas más de 350 armas de fuego que han sido incautadas. Asimismo, estas 18 personas detenidas cuentan con una detención preliminar y se sabrá en las próximas horas cuántas están verdaderamente implicadas en este caso, que mueve bastantes millones de soles y de dólares también en el comercio ilegal de armas. Nosotros estaremos al tanto de todos estos detalles en nuestros informativos en 24 horas.